12 personas fueron despedidas y otras 60 se encuentran en proceso de investigación por actos de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según la procuradora de la institución, las irregularidades arrojarían un perjuicio superior a los 4 millones de dólares. Desde octubre del año anterior, la Seguridad Social ha presentado 58 denuncias a la Fiscalía por delitos como cohecho, concusión, peculado y tráfico de influencias. Gracias.